Ingresamos a la página de Google, buscamos Ministerio de Educación, nos envía a la página oficial del Ministerio de Educación de Bolivia, ingresamos. En la parte inferior tenemos el afiche en el link del Twitter, podemos verlo y leerlo detenidamente. Ahí nos indica que los cursos son gratuitos para unidades educativas fiscales y para unidades educativas particulares. Podemos volver a la página del Ministerio de Educación, apretamos uso de herramientas y nos va a mandar a este certificado. Ahí nos indica los tres cursos que se van a dar para unidades educativas fiscales, para unidades educativas particulares y para institutos tecnológicos. En caso de las unidades educativas fiscales y de convenio, en la parte del medio dice inscripción. Lo que vamos a hacer es hacer un clic en inscripción y nos manda al registro, donde debemos poner nuestro nombre, nuestro correo electrónico y a qué siglo pertenecemos. En la parte inferior están los cinco cursos, el de Cisco que ponemos sí, el de Tigo que ponemos sí, el de Google que son tres niveles, los tres en uno ponemos sí, y enviamos. Ahí ya estamos inscritos. Luego de esto también podemos ingresar si nosotros no pertenecemos a una unidad educativa de convenio o fiscal y si trabajamos en una unidad educativa particular, ingresamos al segmento celeste e iniciamos sesión donde nos va a pedir el código de nuestra unidad educativa particular. Más adelante vamos a ver desde el celular también cómo se ingresan las personas que trabajan en unidades educativas particulares. podemos verificar en preguntas frecuentes si no hemos entendido algo. Hay varias preguntas que se dieron en el segundo módulo y ya están respondidas en la segunda etapa. Y el tercero que nos dan guías. Tenemos la guía de Cisco, la guía de Tigo. Cómo debemos ingresar, qué pasos debemos tomar. Igualmente esto voy a dejar esos links debajo del vídeo de las guías. La guía de Tigo, igualmente nos explica paso a paso y luego está la guía de Google. Cómo tenemos que proceder para comenzar los cursos. Y tenemos esta otra guía que es para la impresión de los certificados. Esta guía está al lado de inicio. Para imprimir nuestros certificados para quienes ya hemos pasado los cursos. Podemos entrar al Facebook y vamos a buscar Educador Digital, que es el grupo oficial de la organización que está dando los cursos de Google, donde está absolutamente toda la información para que uno pueda seguir estos talleres. Este es el grupo oficial en el Facebook. Si ustedes van leyendo más abajo, tiene varios links donde les van a explicar mejor su canal de YouTube, donde suben los videos, pero lo importante es que tienen que ver ustedes que todavía no han pasado el curso. En la parte inferior dice tercera versión. Ustedes apretan y les va a mandar a YouTube. Es un video que los organizadores han realizado explicando todos los pormenores de la tercera versión de estos cursos de Google para docentes de instituciones educativas estatales de convenio y también para las instituciones privadas. Ustedes pueden ingresar y ver con calma. Hayan habido algunas dudas, preguntas que también ellos han ido contestando. Entonces les va a servir de mucho ver este video. Están los horarios. También hay un tutorial ahí en ese video donde explica cómo ustedes van a ir pasando los cursos de Google. Y tiene varios links de varias plataformas donde ustedes también pueden verificar el contenido y demás. Tienen que ver ese video para que ustedes sepan cómo van a proceder en todo lo que corresponde al curso de Google. También podemos ingresar a la página del Ministerio de Educación del Facebook donde también está la ficha. Y también en la ficha hay varias preguntas, varias dudas de docentes que el Ministerio de Educación ha respondido. Y también hay varios links donde les indican algunas dudas que tienen. Entonces pueden ir leyendo ustedes con calma qué dudas tienen los colegas que pueden ser las mismas que ustedes tengan. Desde el celular también nosotros podemos ingresar. Buscamos el Ministerio de Educación, ingresamos, vamos a la parte inferior, buscamos donde dice uso de herramientas, hacemos clic. Cerramos el certificado y desde ahí nos podemos inscribir. Para unidades educativas fiscales nos pide RDA y carnet de identidad. En caso de las unidades educativas fiscales nos pide el código CIE de la unidad educativa particular. Y nos podemos inscribirse. Si les ha gustado el video, regálenos un like. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Y también nos pueden seguir por la página de Facebook. Gracias. ¡Gracias!